Hola hermoso y hermosa bienvenida a su canal Recetas de Cocinemas Hoy les tengo una deliciosa receta super fácil, económica y deliciosa De unos taquitos dorados enrolladitos que te van a super encantar Vengan a los ingredientes Yo aquí tengo ya, yo ya les aventajé como siempre les digo mis hermosos Tengo 4 papas, aquí tengo queso, ese queso que se hace chiclosito, me encanta Le vamos a poner a la papa para esos taquitos dorados Queso para ponerle arriba de guarnición Esta deliciosa salsita que yo te la recomiendo que lleva estos taquitos dorados Yo te la recomiendo que la prepares, es opcional si le quieres poner chiles en vinagre Aquí a mi esposo le encanta que le ponga porque le da un delicado sabor a los chiles en vinagre Yo te voy a decir, yo ya la preparé hermosa Aquí te tengo también lo que le vas a poner Son 4 jitomates, un diente de ajo Una cebolla entera partida en medias lunas Sal al gusto Una pizca de orégano Y ya tú los vas a poner a cocer los jitomates Después los vas a licuar con el ajo Nada más vas a licuar los jitomates con el ajo Y ya que está licuado vas a rebanar la cebolla Vas a poner aquí el agua para que te quedas Mira, esta salsita espesita No tiene que quedarte tan chile Y así te va a encantar para esos tacos dorados Ok, aquí están los flautitas Son, me encantan a mi Aquí tengo yo mis salsas especiales que me encantan Para disfrutar esta receta, verdaderamente te lo digo Esa salsa de tomatillo verde Ya está la receta, por eso no se los hice Porque ya tengo yo las recetas esas ahí en el canal Vayan a mirar el canal Y ahí tengo la receta de la salsa Para enchiladas Ya tengo la receta de esta salsa De esta es una que después se las voy a subir Esa si no la tengo Porque es nueva salsa que he estado batallando Para prepararla para que me quede el sabor Que yo estaba buscando para esos chilaquiles Pues aquí está la salsa que después se las voy a decir Como va Yo tengo pollo, es opcional Yo también voy a hacer de pollo También después les voy a estar pasando Como yo sazone mi pollo Puse a cocer el pollo Pero después les voy a pasar a la receta Crema de la marca que tú quieras No importa, aquí está Esto lo vamos a retirar Porque de aquí nos está quitando vista Tortillas, claro Lechuga Y ya otra sorpresa hermosa No vas a usar plato No vas a usar tenedor Quédate desde el principio hasta el final Para que sepas Lo que viene más adelante Pues vamos a A ponerle sal a la papa Ya tengo aquí mis tortillas calientes También se me pasaba a decirle Aquí están mis tortillas calientes Para enrollar estos tacos dorados Vamos a Ponerle sal Las sal ya es a tu gusto Ustedes saben que el queso Siempre es salado Yo no le pongo tanta sal a mis papas Vamos a hacerla Mire Está bien blandita la papa Así te tiene que quedar Vamos a agregarle el queso Ya está la papa Del queso también Aquí está Esa cantidad nada más Le agregué el queso aquí hermoso Del queso Es queso adobera Eso es para Lo compras en la tienda Como para tamales también Seguimos Y así nos vamos a ir con cada uno de ellos Ya la cantidad de De lo que tú Bueno si Miremos a más que nada Esto es para negocio Si tú vas a ser para negocio Yo te voy a decir No le tienes que cargar tanto Porque se saben que La papa donde quiera está cara Ya te lo dejo a tu criterio En casa pues ponle mal Lo que tú quieras Pero para tu negocio Trata de cuidar Ya estamos en el pezón del papa Vamos a empezar con los de pollo Ya terminamos Vamos a adorar Vamos a ver si ya está caliente Ya está Ahí va Vamos a empezar una pregunta Y ya está. Y ya está. Yo aquí voy a... Otro secreto te quiero dar siempre también. Mira, te fijas que no queda... No se le sale la comida. Cuando tú los pones, también te quiero enseñar eso. Tú tienes que ponerlos de este lado donde se abre la tortilla. Si te fijas en el principio yo estaba dándole así con la... Con la penaza esta, ¿verdad? Para que se quedara ella y quedara doblada. Es muy importante porque si tú los pones de cualquier lado, se le sale toda la comida. Es muy importante esos vasitos. Y miren, ese ahí te queda listo para seguir dorando también. Ya terminamos mis hermosas. ¿Se acuerdan que les dije que no vamos a usar plato ni vamos a usar tenedor? Los vamos a hacer aquí, hermosas. Esos vasitos son de 16 onzas. Tú te vas a dar una idea. Este es más para negocio, hermoso. Para cualquier... A mí me gusta hasta para cualquier ocasión. ¿Verdad? Porque es muy práctico y es muy fácil de preparar tu soqueno. O sea, 16 onzas tu vasito, pero ya tú le das una idea. Mira, le vas a poner la lechuga. Le vas a poner queso. Le vas a poner las flautitas. Las que no están menos calientes. Ya tú le pones dos, tres. Ya el negocio que tú quieras hacer van de tres flautitas. Yo te lo estoy haciendo nomás de dos. Porque las mías están llenitas, hermosas, por eso. Vamos a ponerle queso otra vez. Esta salsa te le da un delicioso sabor. Que se mire la salsa, mire. Ahí. Esto es lo que te le da un rico sabor. Ya le pones la salsa, la que tú quieras. Yo hice de las dos para ustedes. Crema. Que se mire ese chulito tu vasito. Porque la crema, pues sabes que está en el vaso un poquito más diferente. Y así vamos a continuar. Otra vez. Lechuga. 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 El fin. El BU Sports. Lechuga. Lechuga. Meambul vault. Ceca del de la mecánico. Lechuga. Pues aquí tenemos esta deliciosura De estos taquitos enrollados Doraditos, mira, así te queda Mira, esto es lo que te le da Cuando tú lo vas a estar disfrutando La salsa, mira Y así tú lo puedes hacer para tu propio negocio Y qué te puedes decir Como siempre les digo Que me encanta probarlos para ustedes Con mucho cariño y respeto Miren, ya tú le vas a hacer Esa es la cuchara que tú vas a usar Para agarrar tu lechuga, mira Qué fácil es, ¿verdad? Y lo disfrutas, delicioso, con permiso, aprovecha Están Súper deliciosos Bien, la verdad Yo te recomiendo que lo prepares, con permiso Prepara esta deliciosura, hermosas Fácil, yo te voy a seguir continuando Preparando, yo quise Para no hablar de este video Mire, hermosa, aquí está Lo que yo ya te enseñé, ya te mostré todo esto Prepara esta delicia Coméntame, para tu negocio, hermosa Mira, fácil no vas a usar platos, no vas a usar tenedores Es muy fácil y muy delicioso Y muy práctico Porque con el taquito Está sacando la La salsita Está sacando la lechuga Todo eso, mira, hermosa Y bien rico que te queda ¿Qué te puedo decir? Que muchísimas gracias por estar desde el principio hasta el final No se te olvide Activar la campanita Darle dedito arriba Coméntame, hermosa Que me ayudan muchísimo Si eres nuevo o nueva Han llegado a este canal Eres mi invitado Te amo un fuerte abrazo a la deshacer Besitos para cada uno de mis suscriptores Pues yo me quedo disfrutando Estas delicias De estos taquitos dorados Que están súper deliciosos Te van a súper encantar Y fáciles para tu propio negocio No vas a invertir tanto de papa Tú sabes, papa Pollo, carne de res Lo que tú quieras Hasta chorizo con papa Queso, jamón Con lo que tú los quieras enrollar No pasa nada Tú vete dando una idea hermosa Lo que tú vas a tratar de hacer Para tus propios clientes Que le van a súper encantar Nos vemos en el próximo De recetas de José y demás Saludos y bendiciones Adiós Adiós